Caminando desde aquí hasta el Museo del Malecón Son las 10 de la mañana y recién voy a desayunar, claro que sí Estoy intentando convencer a mi gente de irnos caminando desde aquí hasta el Museo del Malecón ¡Suscríbete! Tranquilamente yo me puedo quedar aquí en el diante observando todo pero ya están que me apuran Quisiera venir más seguido porque todo está tan hermoso Este no es el libro que estaba buscando pero igual se ve súper interesante Mi cuñado el menos fanático de los vikingos Estaba leyendo el libro, me pasaron tantas cosas ¡Ay, qué quieto! Me ponen tu mano Ahora a mi mamá le va a dar de comer a los patitos Esperen sus niños Ya les van a sacar comidita ¡Ay, qué quieto! ¡Ay, qué quieto! Aún estamos esperando, les voy enseñando mi bebida Estas son las bebidas exóticas que me vieron yo, me pedí mi limonada Esta es la bomba y el empachadito Todos se ven buenísimos Mi hermana dejó su faro enterito La guerra ya estáis Tal vez mejor No sé si hay una talla para mí Yo me llevaré esto Yo sé que le compraré Pero a mí me gusta mucho Gracias por ver el video